Esta información, la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones la ley de emergencia. Fueron 23 votos para aprobar la ley sin modificaciones y 26 votos a favor de las modificaciones. Así queda entonces esta ley que fue postergada ya la semana pasada y que el Ministerio de Salud había mencionado que es de suma importancia que esto se apruebe lo más rápido posible. La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones la ley de emergencia. Las internas partidarias las vamos a definir en las urnas, no en la Cámara de Diputados. El pueblo paraguayo necesita de una ley que les permita poder recurrir, por ejemplo, a COVID gasto cero. Desde enero la gente no tiene cubiertos los gastos de su emergencia. Hoy el Senado va a tratar nuevamente la comisión permanente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Va a tener que volver a reunirse para volver a llamar a una sesión de la Cámara de Diputados en caso de que el Senado no acepte nuestras modificaciones. Con esto, 500 funcionarios no van a poder ser reemplazados en caso de fallecimiento, en caso de contagio, en caso de despido. Con esto, 500 funcionarios no van a poder ser reemplazados en caso de contagio, en caso de contagio, en caso de contagio, en caso de contagio, en caso de contagio.